Bueno, el trabajo con cualquier perro, para cualquier especialidad que se quiera, el inicio del trabajo es ese, es juego. Básicamente el perrito va a desarrollar todos sus instintos en base al juego. Ese es el trabajo. Ahí él va cogiendo, ¿qué desarrollamos ahí? El instinto de mordida, se le levanta y le hace ese juego para que le dé seguridad. Ahí el de seguimiento, el de... Aquí lo que hace es cobranza, el perro va, vuelve y trae la presa. Este es un cachorrito que apenas tiene tres meses y está en el inicio de entrenamiento. Lo ideal es uno mismo criar sus propios perros de trabajo, arrancar desde los... desde el destete prácticamente a jugar con ellos. O prácticamente, yo digo que de los 49, 50 días se pueden empezar a realizar la... le puede realizar unas pruebas, unas pruebas en las cuales más o menos se va a dimensionar lo que va a ser el perro de su futuro. Y de ahí seleccionar de una camada los dos o tres individuos que sean mejores para trabajo. En este caso es un labrador retriever que lo vamos a trabajar para explosivos, búsqueda de explosivos o búsqueda de narcóticos. El trabajo es muy... digamos que el 80, 90% de lo que nosotros... del éxito de llevar un buen entrenamiento para perros de seguridad a buen término es eso. Es trabajar con el... es tener buen temperamento y que el perrito muestre eso. Ah, me acuerdo. Este niño... O sea, este es un perro que según por lo que veo, es un perro que va a servir para... para entrenamiento. Obviamente son perros que más o menos al año pueden empezar a salir a trabajar. De eso va ligado a que ellos se relacionen con diferentes personas, con el ruido, con la calle, con gente, con... con diferentes ambientes de temperatura. Y eso para que uno garantizare que el perro sí tenga buena... tenga... tenga un buen acondicionamiento y una buena adaptabilidad a cualquier medio donde le vaya a tocar trabajar en un... en un futuro. Ese es el inicio de cualquier entrenamiento. Igualmente ese sería el inicio del entrenamiento para defensa. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos... estamos... mirando qué... qué tan arraigado tienen los instintos. Que básicamente lo que hace el perro ahí es tener un... tener un buen instinto de cacería. El hombre, ¿qué ha hecho? ¿Nosotros qué hacemos? Simplemente utilizamos esos instintos de cacería que tiene el perro para utilizarnos a nuestro... para el tipo de actividad que nosotros lo necesitemos. Cada juguetico de esos... la idea es que desde pequeño el perro tenga relación con el olor del material que va a detectar. Simplemente lo que se está haciendo en ese momento es que el perro va a relacionar el juego con el olor. Eso es lo que estamos haciendo. Después empieza a trabajar en diferentes sitios, a ocultarle el juguetico en diferentes partes y ya se va... para que él se vaya acostumbrando a que ese olor se lo va a encontrar en diferentes sitios que van a ser ya prácticamente donde se va a trabajar, en el trabajo real, pues, donde lo vamos a poner a trabajar. Para cualquier trabajo en seguridad, una de las cosas primordiales, simultáneo al juego que se realiza, a las actividades que se realiza el juego, se realizan los trabajos de obediencia. La obediencia nos va a garantizar en un momento dado para cualquier perro, llámese defensa controlada, la búsqueda de explosivos, búsqueda de narcóticos, nos va a garantizar el... nos va a garantizar el control sobre el animal. O sea, tener un control sobre el canino, de manera que nosotros, bajo cualquier circunstancia, el manejador canino pueda desarrollar el potencial del animal sin que el animal se desborde o no tenga un control adecuado. Maxime, sabiendo que son perros que van a trabajar, van a trabajar en condiciones diferentes, condiciones de... condiciones de huya, de ruido, de gente, de tumultos de gente, vehículos en movimiento. Entonces, el manejador siempre debe tener un control y darle seguridad a su perro. La seguridad se adquiere mentalmente a esa obediencia, es la interacción entre el perro y el manejador, donde él va a tener la plena seguridad de que el canino le va a obedecer y va a ser un animal controlado, que no le esté jalando constantemente, que no esté... que no esté pronto tirándosele a la gente a saludar o, en casos de perros de defensa, de pronto agredir a alguien. Entonces, es el control que se logra sobre el canino. Para cualquier trabajo es necesario tener un buen control sobre él, una buena obediencia. En especial, este perro, de pronto, tiene un poquito de obediencia más avanzada. En términos, digamos, más prácticos, el perro tiene este tipo de obediencia. Es una obediencia, digamos, básica, que se maneja con collar, porque el manejador canino siempre lleva a su perro sujetado de una trailla, de un collar de ahogo, y de un collar de seguridad, donde el perro debe permanecer quieto, sentarse, echarse, caminar al lado izquierdo, acudir al llamado. Esos son básicamente los ejercicios que se manejan. En la práctica, como decía, para defensa y búsqueda, explosivos y narcóticos, se manejan estos ejercicios. Que se siente, que se eche, que camine al lado, que se quede quieto, que acude al llamado, la voz de regaño y la voz de estímulo. Para perros de defensa, para perros de búsqueda de explosivos, para perros de narcóticos, se deben trabajar básicamente unos ejercicios, digamos, que son obligatorios. El FUS, o el caminar al lado izquierdo, llámese como llame la orden que sea, el perro siempre debe caminar al lado izquierdo de su manejador. El SID se quede sentado en esa posición, generalmente es la posición para prestar el servicio, es una posición sentada y estando pues alerta. Plats, que es posición echado. El que se quede quieto, en posición parado, se queda quieto. Ahí se logra el control sobre el perro. El Blake es útil, es para que el perro se quede quieto. El que quede quieto, y com, o que acude al llamado. Que venga, pues ya un sentado, listo. Esos son básicamente los ejercicios. Ya otros ejercicios que se dan de más, ya son ejercicios, ya si uno quiere que el perro tenga una obediencia más avanzada, como este por ejemplo, el high, el standard, que se hagan por si se hagan acostados como siendo del muerto. Le gusta mucho a la gente para... Le gusta mucho a la gente para... ¿Cómo? Acuera el llamado. Sí, ya que ya la obediencia avanzada se trabaja. Lo mismo que estamos viendo acá, pero con el perro totalmente suelto. O sea, que no tenga, no esté sujeto a ninguna, a ninguna traía, a ningún collar. En una segunda etapa del entrenamiento, en busca de explosivos, o busca de narcóticos, debemos empezar a, además del juego, empezar a variarle, digamos, el escenario a los perros, para que ellos, para que ellos empiecen a, a encontrar el objetivo. Disponemos de sitios variados, o sea, esta es una de tantas pistas, digamos que es una pista como de, de entrenamiento en explosivos de narcóticos de iniciación, en donde se van a utilizar llantas, montículos, cajas, perreras, diferentes sitios, para ir acostumbrando al perro, a que él va a encontrar el objetivo en diferentes sitios. En uno de los montículos, ya previamente, se esconde uno de los, se esconden las muestras, con el, con el narcótico, que vamos ahora, a tratar de que el perro lo encuentre. Este es un perro, digamos, relativamente joven, pero que está por los 8 o 10 meses, está en proceso de entrenamiento, está en la segunda fase, estamos trabajando lo, para búsqueda de narcóticos, hay una leve variación entre la búsqueda de narcóticos y explosivos, que es el tipo de señal que debe ejecutar el perro al momento de encontrar la, la muestra o el objetivo que estamos buscando. Como les decía, el inicio del entrenamiento es juego, el perro no puede perder el objetivo de que está jugando, y que está manejando su instinto de cacería. Aquí simplemente le estimula el perro a la búsqueda, se simula que se está escondiendo el juguete de la muestra en algunos sitios, y ese es como, digamos, como un protocolo inicial para estimular el perro, y que el perro esté, empieza, se vuelva ansioso y diga, y entienda de qué se trata el juego, estamos jugando, y tengo que ir a buscar el juguete. Así, entonces el perro debe mantener siempre la misma alegría, en la búsqueda, ahí está buscando, tenemos que empezar a estimularlo a que busque en sitios altos, no únicamente en el piso, entonces vamos, buscando diferentes sitios. Lo importante es variarle como los seccionarios, que él se acostumbra que en todas partes puede estar el objetivo. Mientras más seccionarios simulemos, mientras más estímulos tenga el perro en diferentes sitios, más efectivo va a ser ya en el, digamos, en la vida real o en el trabajo real. Ahí, por ejemplo, ya está dando la señal, vea la falta, la diferencia de energía con que ya el perro encuentra. Ahí en este momento de etapa, se deja que el perro coja el objetivo, juegue, simplemente le estamos simulando el juguete con la presa, con lo que él está buscando. Básicamente eso es un instinto de cacería, él está tras la búsqueda de una presa. Ya, ese es el premio, ese es el estímulo, el jugar con él, y al encontrar el juguete, se le da el premio. El premio es el juguetico y jugar con él en eso. Esta misma fase se trabaja para explosivos en la fase 2, es lo mismo. Zuc, 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 búscalo perrito, suisbra, zuc, zuc, búscalo, búscalo, búscalo Sammy, suisbra, suk, suk, suisbra, vamos Sammy, suk, suk, búscalo, suk, suk, vamos Sammy, búscalo, suisbra, suk, suk, suk. Para el trabajo de explosivos, vamos a trabajar, vamos a ver una perrita que está en proceso de entrenamiento también, más o menos bajo el mismo principio de juego y de búsqueda en diferentes escenarios. Es una perrita Golden Retriever, tiene 11 meses de edad, estamos en proceso de búsqueda en diferentes sitios, la gran diferencia que radica entre narcóticos y explosivos es que la señal que debe dar el perro en el momento de encontrar el objetivo es una señal pasiva, en el caso de explosivos el perrito debe sentarse al encontrar el objetivo o la presa, básicamente esa es la diferencia y pues se basa en la lógica de que un animal, un perro al encontrar un explosivo no puede rasguñarlo ni puede tocarlo, sino que se debe sentar o ejecutar una señal en la cual su manejador detecte que hay algo. Ella ya la encontró, la detectó, el manejador, el entrenador canino que hace, debe reforzar eso enseñándole que se debe sentar en el momento de encontrar el objetivo, esa es la idea, lo que tenemos que hacer es acentuarle el hecho de que la señal que debe dar es pasiva, o sea sentarse al lado del objetivo, por último se le da el premio, igual que en el caso de narcóticos se le da el premio, es el juguete y el juego, con el cual ella puede desarrollar su instinto de mordida, de caza, de presa, se le pelea, se le juega, ese es el premio que reciben ellos por el trabajo. Ya como última etapa en la especialidad de explosivos, ya tenemos que tener un perro más seguro de sí mismo, más tranquilo, que busque en diferentes sitios, aquí estamos haciendo un ejercicio en un vehículo, que es una de las partes o de los usos más frecuentes que se dan a los perros en la especialidad de búsqueda de explosivos, el perro como ya dije debe dar una señal totalmente pasiva, se hace la búsqueda escadronada, se devuelve, y el manejador debe estar muy pendiente de las señales que ejecute el perro, siempre devolviéndolo, esa es la señal que debe dar, ya se ve que es un perro mucho más certero, llega más fácil al objetivo, pero igualmente que si venimos haciendo desde la primera etapa, el premio y el estímulo es el juego, el juego mediante el juguete, la búsqueda y ese es el premio que se gana el perro por su trabajo. Bueno, para perros de defensa controlada, esta es una de las razas más comunes, se llama Zeus, es un rodo bailar de cuatro años, lo mismo que veníamos viendo, es un perro que tiene que tener control sobre él, obediencia básica, el estímulo, y la voz más importante dentro del trabajo de defensa, que es la voz de alerta, la voz de alerta es cuando el perro, el manejador le da la señal, el debe mostrarse inquieto ante cualquier movimiento, o a ver que ubica él dentro del escenario que él está viendo, que pueda causar un daño a su manejador. Digamos que como para una última etapa en el trabajo de defensa controlada, el perro debe ejecutar un ejercicio que es de persecución, eso nos daría la garantía de que en un momento dado que el perro tenga que actuar ante un delincuente, en un caso dado, el perro, el manejador puede utilizar la velocidad y la capacidad física que tiene el perro de desplazarse, y no tiene que hacerlo él, entonces ese es como uno de los ejercicios básicos en el entrenamiento de defensa controlada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!